...acá en nuestro país y en particular hablando un poco de los hechos que han ocurrido en el último tiempo en el fútbol, Nico. Sí, porque hoy termina de jugarse la primera fecha del torneo Apertura, un campeonato que comenzó en circunstancias particulares luego de que la violencia en el fútbol reapareciera como tema en el verano. Uno de los casos sonados, ustedes lo recordarán, fue el del futbolista Nicolás Esquiapacase, que fue detenido cuando iba rumbo a uno de los clásicos de verano y luego la Fiscalía lo terminó imputando por comercialización de armas de fuego en un caso que, según la Fiscalía, es solo el comienzo de una investigación más profunda. A esto deben sumarse los dos episodios que habían ocurrido anteriormente, que se registraron a principios de enero, de un hincha de Peñarol, otro de Nacional, que incluso tuvo también repercusiones con amenazas de represalias. Vamos a estar conversando de todos estos temas y por eso nos acompaña en estudios el Secretario Nacional de Deportes, Sebastián Bausá. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a ustedes. Bienvenido. Lástima que el titular, de alguna manera, es la violencia en los espectáculos deportivos. Porque a veces cuando hablan violencia en el deporte a mí me suena feo, porque violencia en el deporte no, violencia en algunos espectáculos deportivos y no en todos. ¿Qué implica esa distinción? Y porque el deporte es salud. Y estaba escuchando atentamente la entrevista anterior donde se hablaba del tema de la droga, de la adicción, y uno de los grandes objetivos que tenemos nosotros como la Secretaría de Deporte es que los jóvenes entiendan que practicar deporte de alguna manera va a tener otros hábitos que son mucho más saludables. Por algo nosotros tenemos más de 110 plazas de deporte, tenemos proyectos en los cuales estamos llevando a las escuelas por primera vez el deporte, con un acuerdo con diferentes federaciones, el proyecto de Vamos Equipo, como también ONDI, que es la Organización Nacional de Deporte Infantil. Todos sabemos que tenemos entre 60 o 70 mil niños y niñas que juegan al fútbol todos los fines de semana. Lo que queremos nosotros es utilizar esa infraestructura y que aprendan a practicar otro deporte. Porque lamentablemente los niños a esa edad juegan o niñas juegan al fútbol y no aprenden otra actividad. Y creo que en esa etapa escolar, como aprenden matemática, español o historia, es el momento que tienen que aprender otras disciplinas y otro deporte y utilizar las infraestructuras de las escuelas. Entonces creo que también está bueno a veces hablar de la importancia del deporte, el deporte como salud. Lo hemos visto en los picos mayores de pandemia, donde el 80% de las personas que estaban internadas tenían obesidad y sobrepeso. Que eso sí, es una pandemia que tenemos todos y en Uruguay es muy fuerte. Entonces, no me quería ir del tema, pero de alguna manera, con el cargo que tengo, por supuesto que... Hay que destacar lo bueno también. Sí, hay que destacar lo bueno que para mí es súper ampliamente todo este tema. Y creo que, para entrar en el tema, yo creo que mucha gente no sabe que la Secretaría Nacional de Deporte, yo soy odontólogo, no soy ni abogado ni un dirigente político, pero sí tengo una larga experiencia a nivel del fútbol, principalmente, porque bueno, hice toda la carrera que puede hacer un dirigente, primero en su club, hasta siendo presidente de Bellavista, después integrando un comité ejecutivo provisorio, integrando cinco años en la mesa ejecutiva, que es la que trabaja directamente con la Comisión de Seguridad, y después cinco años presidente de la Asociación Hoya de Fútbol. Y una de las cosas que teníamos planteados, y el doctor Gerardo Lolente, que también es el gerente de la Secretaría Nacional del Deporte, lo habíamos hablado mucho en campaña, es de alguna manera que la frase que la familia vuelva al fútbol no sea una frase, y tratar de buscarle, no sé si la solución, pero por lo menos tomar medidas para que ese sea el camino. Entonces, desde la Secretaría Nacional del Deporte presentamos cuatro artículos en la Ley de Urgente Consideración, y que quede bien claro, que fueron votados por todos los partidos políticos. Sí, no están dentro de los 135 puntos ahora. No están, por supuesto, pero tienen mucho que ver con que la policía y el Ministerio del Interior pueda trabajar, porque, a ver, yo viví como presidente de la asociación muchísimas situaciones de violencia, pero a mí me marcaron. Esa situación, de hecho, es la que termina precipitando su salida del AUF, ¿no? Justamente. Entonces, cuando a mí me dicen que tengo mala memoria, tengo buena memoria, y la verdad que yo siempre discripé cuando el Ministerio del Interior, en su momento, había tomado como los referentes de las barras bravas y le hacían sacar su carnet en la asociación de mayo del fútbol para que controlara las violencias en las tribunas. Yo estaba en contra de todo eso, porque eso es lo que llevó, de alguna manera, es una lucha de poder, porque ustedes vieron violencia entre las diferentes barras, pero también dentro de la misma barra, porque, de alguna manera, tener ese carnet, tener la posibilidad de tener entradas, tener la posibilidad de viajar, y de algunas otras cosas más que a veces obligaban y presionaban a los dirigentes y también a los jugadores, lamentablemente eso terminó... Perdón, pero ¿cuáles son esas cosas más que presionaban a los dirigentes y a los jugadores? Y piden desde camisetas, te piden desde entradas, y a veces, lo contaba Ricardo Larcón en su momento, hasta llegaban, querían tener parte del parking de algunos estacionamientos en el estadio para recaudar fondos, y plata para que puedan viajar las barras. Entonces, esa relación de los dirigentes y los jugadores es muy mala y hay que cortarla. Yo creo que últimamente se está haciendo un trabajo muy bien desde la asociación de mayo del fútbol y de los clubes donde hay profesionales. Por algo... Pero no se ha cortado eso del todo, ¿no? Esa relación. Y bueno, vivo es lo que pasó, lamentablemente, con los chapacases, ¿no? Pero quiero hablar de los cuatro artículos, de alguna manera, que presenta la Secretaría Nacional del Deporte, que es el famoso derecho de admisión. Es decir, el que organiza el evento tiene la posibilidad de limitar el ingreso a esos espectáculos deportivos, que ahora no es solamente en el fútbol, sino puede ser en el básquetbol, otras federaciones, o también la pueden tomar algunos otros espectáculos que no sean deportivos. También el derecho de exclusión, algo que de alguna manera lo sufrí en carne propia, que no dejaban que el Ministerio del Interior y la Policía podían entrar a un espectáculo deportivo. Después la creación de la lista negra, que le llaman, en la cual se tomaron 18 artículos, está reglamentada, que puede ir de 6 meses a 15 años, donde puede haber episodios leves a episodios muy graves, leves desde los cohetes o un insulto a un árbitro, hasta, lo más triste de todo, la muerte dentro de un estadio. Y ojo, no solamente dentro de un estadio, sino también en aquellos eventos que puede ser convocatoria de algún club, festejos o yendo al estadio. La lista negra en realidad ya había sido instrumentada antes, la LUC cambia las características en las cuales se puede hacer. Claro, pero ¿qué pasa? No estaba por ley. Y acá la LUC no solamente crea estos artículos, sino que también la reglamenta. Son 18 artículos, ponéle, antes te podían poner en la lista y no sabías vos ni cuántos meses iba a estar sancionado, si por qué te pusieron, si te pueden sacar. Hoy hay una comisión que trabaja en la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde está dirigida por jueces, abogados, que no tienen nada que ver con el ambiente del fútbol, más el coordinador que es Peña, que tiene muchísima experiencia y esta lista, ¿cómo podés llegar a ingresarla? Por medio de las federaciones, del Ministerio del Interior o de la Justicia. No de los clubes, sino de la Fiscalía. Y los clubes, ¿por qué no? Porque puede llegar a pasar que mañana el presidente de un club, ustedes se acuerdan, los que somos futboleros que muchas veces se quejaban porque las entradas estaban caras y daban vuelta las banderas, entonces mañana un presidente puede decir, estos no entran porque tienen vuelta las banderas, no. El que puede ingresar es la Asociación, no los clubes. Y lo mismo en el caso del Ministerio del Interior o también la Justicia, por supuesto. El otro problema vinculado a eso era que algunos dirigentes, por lo menos por lo bajo, no recuerdo ahora nadie que lo haya dicho públicamente, pero estaba el tema de, bueno, no se animaban ellos a ser quienes ingresaran a los hinchas porque se conocen y se sentían amenazados, ¿no? En aquellos momentos yo me acuerdo que era presidente del Ministerio del Interior, bajaron el alineamiento, que todos los clubes tenían que tener el responsable de la seguridad de las barras. ¿De acuerdo? Un ejemplo Liverpool, Palma, que dijo, yo no quiero poner a nadie porque no tiene ningún problema, voy a ir yo como referente de la barra. Palma va a otros partidos, como en general vamos todos los presidentes, porque de alguna manera tenía miedo justamente de definir, bueno, va Leolardo y yo dejo a ellos tres afuera y mañana van a tener problemas contra él. Pero pasó en los equipos grandes. Ahora, el tema de la lista negra hoy por hoy sigue generando, digamos, dificultades o algunos cuestionamientos de por qué no está tan disponible esa información o por qué hay tanta dificultad para evitar que hinchas que cometieron actos de violencia o incitación a la violencia se han incluido rápidamente en la lista negra. Ha pasado recientemente con los casos investigados por la Fiscalía en los que se ha hablado de este tema. ¿En qué está eso concretamente? Bueno, y está buena la pregunta. La Fiscalía tiene que pedirle al Ministerio del Interior o a las federaciones o en el caso de la justicia. La justicia para que lleve a alguien en la lista negra tiene que haber un delito, es decir, o justamente un asesinato dentro del estadio o un robo o algo y ahí la justicia puede llevar. El que llevan generalmente es el Ministerio del Interior y las federaciones. Y, ojo, no solamente estamos hablando del fútbol, pero también puede pasar en el básico o estos... Ojo que hoy por hoy hay otras federaciones donde van a ir equipos grandes a jugar que no sabés si mañana también vamos a tener problemas. Entonces, esta lista hoy por hoy es para las diferentes federaciones y está funcionando muy bien. Y esta comisión, de alguna manera, regula las sanciones que van a tener... Vos después de cumplir los seis meses podés pedir de salir, como cualquier otra persona que tiene una sanción, ¿no? Con el tema de los homicidios me quedé pensando porque en los últimos casos no fueron dentro del estadio, fueron lugares muy alejados del estadio. ¿Qué pasa y cómo se regula eso? Yo creo que, de alguna manera, lo que tú decís, que no pasaron dentro del estadio, eso es gracias a que dentro del estadio se está buscando que no entren los violentos. Y por ahí está el camino. Por eso es muy doloroso lo que pasaba que un jugador quisiera darle un revólver a la hinchada. Eso es lo peor que nos puede pasar. Por eso, de alguna manera, eso fue muy fuerte. De Chepacase. Chepacase. Y, ojo, y también quiero aclararlo. Pero, digo, hablamos con la Mutual y sabemos que Peñuel reaccionó muy bien porque este chiquilín tiene 22 y 23 años, ¿no? Hay que saber por qué, la Fiscalía estudiará por qué llegó ese revólver. Sabemos que había fotos, esto y lo otro, pero es un estudio de la Fiscalía. Este chiquilín necesita apoyo, necesita respaldo, ¿no? Necesita la Mutual. Yo le hablaba con la gente de la Mutual que nosotros estamos trabajando en el caso de los suicidios. Y perdone que vaya a hablar de un tema tan delicado, pero un chico en el cual tenía todo para llegar, termina preso y ¿qué va a pasar después cuando él salga? Bueno, usted pidió también un fallo ejemplarizante en el caso de Chepacase. Pero lo que pasa es que era necesario que todos se dieran cuenta que esto no podía llegar a pasar, ni a nivel dirigente ni a nivel de jugadores. Porque este muchacho, tal vez si mañana salga y un club lo contrate, pueda llegar a jugar al fútbol, aunque esté en la lista negra, porque se respeta el derecho de trabajo. Pero no va a poder ir a ver otro partido de básquetbol, o si mañana está suspendido por sacar una tarjeta roja, no va a poder ver su cuadro. Ahora, perdón que le diga, pero es obvio, pero bueno, está lleno en Uruguay de muchachos de 22, 23 años que están en las cárceles, que necesitan apoyo, que han hecho un delito, que de repente han robado. Esto tenía la gravedad que era quizás para preparar un homicidio, digamos. Es decir, por eso digo, es un problema que tenemos, que excede a Chepacase, y que yo por supuesto creo que él necesita apoyo, pero que es un problema más general también. Por supuesto, y por algo la Secretaría Nacional del Deporte, con sus proyectos, trabaja dentro del Ministerio del Interior y lleva el deporte, porque nosotros pensamos que el deporte es un medio para recuperar a estas personas. Y ojo, nosotros como siempre decimos, no inventamos la pólvora. Había proyectos antes, estaba el famoso Pelota al Medio de la Esperanza. Nosotros no solamente tenemos rugby, que hoy por hoy, hace un mes, tuve la posibilidad de que hubo partidos entre diferentes establecimientos, hemos llevado tableros de básquetbol, hacemos deporte dentro del CONCAR. Yo tengo una de las experiencias más fuertes, que fue el módulo más complicado del CONCAR, donde llevamos a jugadores como Esteban Batista. Tenemos profesores que enseñan deporte, tenemos un convenio al Ministerio Interior que nos hacen los arcos y los tableros. A ver, las personas que tienen que cumplir pena, muchas veces están en nuestras plazas de deporte pintando, cortando el pasto, porque está bueno que primero tengan la posibilidad de recuperarse y que se integren al deporte. Confío y creemos que el deporte como método de recuperación sirve muchísimo. En el caso de un jugador de fútbol, por supuesto que hay muchos más. Pero tenía un contrato en Francia, si no me equivoco, que había venido a préstamo. Yo no creo que mañana mandan un fax diciendo que se tiene que presentar un fax, estoy viejo. Que se tiene que presentar a la práctica y no puede presentarse porque está preso y tal vez rescindan el contrato. ¿Y qué fue yo en este caso? ¿Cuáles son las alarmas que no sonaron hasta que está con un revólver para meterlo a la barra? A ver, hay una discusión y yo no quiero entrar en ella, pero está claro que, porque lo dijo la Fiscalía y lo dijo el Ministerio del Interior, que lo que pasó fue que se hizo una requisa a un control rutinario. Porque no solamente el caso de Chiapacase, ese mismo día había 11 personas que estaban en la lista negra que iban al estadio y se los controló y se los mandó para atrás. No pudieron entrar. ¿Y alguno estaba armado? No, después se vio imágenes que había gente con cuchillos, con puntas, también con bebidas alcohólicas, pero digo, con revólver no. El tema estaba justamente un poco el que la junta, y ahí, vuelvo a repetir, a veces las presiones de los jugadores que muchas veces le piden dinero y como a veces piensan que es Chiapacase y a lo mejor no lo iban a revisar, lo utiliza, y eso es lo que más duele. Hay un tema acá que, comparado con el caso puntual, que puede ser menor, pero se habla mucho del tema de cuando estamos adentro del estadio lo que pasa en las tribunas, los insultos, te voy a matar, te maté a fulano, que no deja de ser una situación grave y que de a poco estamos viendo o estamos reaccionando a que eso no puede pasar. Sin embargo, lo hablábamos, lo hablábamos, lo hablábamos, después en todos los partidos vuelve a pasar y vuelve a pasar, y nunca se termina de tomar una decisión concreta como, por ejemplo, bueno, se suspende el partido, algo, alguna medida. ¿Hay alguna decisión tomada en ese sentido? Bueno, a ver, la FIFA, para hablar de fútbol, de alguna manera le da la potestad a los árbitros que suspendan el partido. La sociedad de fútbol está dentro de la FIFA, está bien clara. Yo como hombre de fútbol sé que es una decisión complicada para los árbitros, porque el árbitro en general hoy por hoy tiene ese tipo de auriculares, está en contacto con la línea, con los cuartos árbitros, le dicen que es obvio penal, pero no está escuchando los audios. Pero sí hay un cuarto árbitro y hay veedores. El tema es que también no perdamos mañana, acá somos todos, nos queremos vivos, y en momentos que a veces hay que hacer tiempo empiezan a gritar para suspender el partido y de alguna manera para tener una ventaja deportiva. Pero yo soy de la idea, y lo ha hablado con el presidente del general de fútbol, que hay que detenerlo y a lo mejor mañana sancionarlo. Porque a veces si vos parás el partido, estás dándole una ventaja al que está cantando, porque de alguna manera le servía que los tiempos pasan. Otro tema es, por ejemplo, cuando se habla de la... Por ejemplo, para los clásicos de verano, que hubo todo un debate si se tenían que jugar o no, si se cancelaban o no, y el propio Ministerio del Interior se hablaba de no queremos ceder ante la violencia en el fútbol cancelando estos espectáculos cuando había habido amenazas, casos muy recientes de violencia o de amenazas o de insultos que provocaban todo un ambiente de mayor violencia. En ese caso, para usted, ¿qué es lo que habría que hacer? Yo apoyé al Ministro del Interior del primer momento y hablé con autoridades del gobierno que había que hacerlo. Es decir, lo que a mí me pasó en carne propia, que la policía se retirara de los espectáculos deportivos, no quiero que pase. Yo creo que la Constitución lo dice, que el Ministerio del Interior tiene que darle la seguridad. Sí, a veces, aparte todo se mezcla en el mundo uruguayo, del deporte y la política, porque se empieza a hablar, sí, porque hay clubes que no quieren jugar en los clásicos, porque a veces si perdés, los técnicos después empiezan de alguna manera con una mochila. Casi renunciados. Bueno, pero eso es un tema de fútbol. El Ministerio del Interior y el gobierno tiene que dar el respaldo que se tiene que jugar los partidos, organice que no organice. Lo importante es que los clubes quieran jugar, por supuesto, no lo vamos a obligar, pero totalmente de acuerdo y apoyé 100% y lo hablé en su momento con Luis Alberto Aguero. Pero volviendo a lo que preguntaba Paula a propósito de los cánticos, por ejemplo, los celebratorios de muerte de las hinchadas rivales, es claro que no hay una decisión política de cumplir con esa normativa de parar cuando se está constatando que se está cantando eso desde la cancha. A ver, desde la Secretaría Nacional de Deportes nosotros podemos aconsejar, pero no podemos intervenir a una federación. Pero creo que hay que tomar una medida y tal vez, yo siempre digo, a veces yo voy a ver a mi club y por suerte, bueno, ahora no puedo ver porque estamos en la C, pero uno cuando va a ver Uruguay, esas cosas nos pasan. A mí cuando yo fui presidente de la asociación, uno de los objetivos que teníamos era que no existieran Nacional y Peñalón, no existieran camisetas. ¿Hay algún cántico en el partido de Uruguay? Lo que hay es una ola, todo celeste, todo hinchando por Uruguay, es la unión, vos podés... A lo sumo que se pide a dibujo a ver desde la hinchada. Bueno, pero eso está parte del fútbol, si no sé nada, vamos al teatro, si no. Pero digo, son cosas normales lo que... Y a ver, yo, a mí está dentro del folclore, del fútbol, los cánticos, los apoyos, hinchada, no hablar de asesinatos. Ahora, una medida muy clara sería tomar imágenes e incluir a esa gente en la lista negra. Por supuesto que sí, pero pasó en la fiscalía. Yo estuve reunido con Romano en su momento y él dio las imágenes para que se identificara y es la asociación del fútbol que tiene que llevar eso a la lista negra. Pero ya se han sumado gente a la lista negra, ¿no? Sí, se han sumado. Y cuando jugamos las finales de la Libertadores Dominicana, un problema que teníamos con la Comebol, que no querían que existieran alambrados. Nuestro gran objetivo es sacar los pulmones y no hay alambrados. La cosa más triste que hay es un alambrado. No puede ser en Brasil no hay alambrados, en Colombia. Pero ¿cuánto hace que no puede ir una familia, y pongo mi caso porque me revienta, una familia que tiene integrantes de distintos cuadros de fútbol no puede ir junto al estadio. Es una cosa increíble. Por eso yo lo dije, que para mí la solución, y que se entienda, es seguir trabajando con esta famosa lista negra. Es decir, los violentos, los que no te dejan dar la familia, los que no te respetan que vos tengas la camiseta de un cuadro y del otro, son los que no tienen que ir, son los que no tienen que entrar al fútbol. Por ahí pasa la solución. Y menos llevar armas. Entonces, creo que el gran objetivo es ese y tenemos que trabajar toda la sociedad en conjunto, porque esto no se logra solo. Yo les puedo asegurar que los clubes, en la época yo estaba en la mesa ejecutiva, ustedes serían unos hinchas de penal, se deben de acordar cuando sacaran los famosos 11 y 12 puntos, la famosa responsabilidad objetiva. Pero en aquel momento había una relación muy mala, y yo lo expliqué, porque de alguna manera se pedían favores a la directiva, y tenían entradas, y eso está mal. A mí me pidieron, el Ministerio del Interior me pidieron entradas para los partidos de Uruguay, que yo me negué a los referentes. Y la única manera que las consiguieron es porque vino una carta firmada que ellos hacían responsables de esas entradas. No podemos dar entradas, es como darle un premio. Ellos no pueden entrar en los espectáculos deportivos. Claro, otro tema es el del retiro de los puntos, por ejemplo. A los equipos cuando hay incidentes por parte de hinchas de ese club. Otro tema que se ha debatido mucho, y que cada vez se ve como algo más contraproducente, o sea, que de verdad no tiene un efecto deseado. Y otra pregunta que le hago es, volviendo al tema de los jueces, los jueces también, si suspenden un partido, también se ven expuestos a una situación quizás de violencia. A ver, sobre el primer tema, yo creo que a un hincha de fútbol lo peor que le puede pasar es no ir a abrazo a equipo. Entonces lo que tenés que ir a sancionar... A los hinchas y no al club. A los hinchas. Y ojo, no todos gritan, no todos salientan. Hay que registrarlo. Por eso la tecnología, las cámaras, sirven para identificarlo. También ha habido casos de clubes que dan cierta anuencia a los hinchas. O sea, usted lo está mencionando, premios. O sea, entonces ahí también hay permisividad también. Pero ojo, hoy por eso no está pasando. Porque son profesionales. Uno puede ir al campeón del siglo o al parque central y ven que los que tienen, están con guaquitocles, auriculares, o que están vestidos con la ropa de seguridad, no son referentes de Barra Brava. Son guardia privada, policías, no quiero llamarles policías porque no están armados ni nada, pero son los que dicen, sentate, hay que cuidar de alguna manera la tranquilidad del estadio. Eso, ¿qué pasa? En las tribunas más importantes se controla, el problema son en las tribunas más populares. ¿Y el tema de los jueces? Y el tema de los jueces estoy de acuerdo. Un juez no puede suspender partido. Por eso yo hablaba de tal vez... Hay veedores en los partidos. Y también yo creo que está bueno a lo mejor terminar el partido, pero después que tenga alguna sanción, esa hinchada que fue la que gritó sobre algún cántico hablando de muerte del otro equipo. Esto no tiene ni por asomo la dimensión de la importancia del tema y por eso arrancamos hablando por ese lado de la cuestión. Pero hace a ciertas discusiones que hemos tenido últimamente aquí en la mesa y es ese reflejo que están teniendo los dirigentes políticos de una u otra campaña a lukear todo, mirar todo en función de la look. Cuando se dio la detención de Schiapacaso, usted salió rápidamente a decir que esto era parte de la look que antes no se podía hacer. Sin embargo, aparecieron varias voces advirtiendo que en realidad este tipo de operativo concreto podía realizarse. De hecho, se hacía. Lo hicieron autoridades del gobierno anterior. Parecería desprenderse de la lectura de la ley de procedimiento policial y también lo dijo la propia fiscal del caso, Alicia Dean, que dijo que esto no tenía nada que ver con la look y que hace ya hace tres años que está en Maldonado y que este tipo de operativos se realizaban. ¿Usted eso cambió su posición o lo sigue manteniendo? Yo lo que sigo manteniendo que, y lo dije al principio, no vengo a debatir y no soy un dirigente de fútbol con mucha experiencia y hoy por hoy tengo la responsabilidad de la Secretaría Nacional del Deporte y trabajé para ciertos artículos de la look. La look le da un respaldo a la policía que no lo tiene. En estos controles rutinarios donde, si yo no me equivoco, estos artículos fueron entrados en el Código de Proceso Penal. Y antes, tal vez pueda ser muy fin o no, que lo discutan, pero lo que pasó es que la policía requisó esta arma revisando hasta las ropas y el auto que antes no podía hacer. Y aparte la policía se sienta respaldada. Y lo dice el mismo gremio. No, está claro que hay una discusión respecto a la policía que respalda algunos artículos y quizás respalde el artículo en cuestión del cual se viene hablando. La pregunta es si este artículo en particular logra este procedimiento. Bueno, para mí tiene mayor respaldo. Yo revisando la página del Ministerio del Interior, encontraba de 2019, o sea, ya estaba la ley del nuevo Código del Proceso Penal vigente y no estaba la LUC y encontraba un procedimiento, un operativo de control en Rocha donde se estaban parando vehículos, se para un vehículo, se veía que había algo atrás, o sea, una imagen, una descripción muy similar a la del operativo de Clásico, terminaron siendo carneros faenados clandestinamente, se avisó a la Fiscalía, terminaron formalizándose la investigación. O sea, el mismo caso prácticamente, cambiemos el arma por carneros faenados, pero, digamos, había antecedentes de que ya se hacía esto, ¿no? A ver, se hacía, pero ahora la policía puede, por medio de controles rutinarios, revisar la ropa como se revisó la ropa. Yo soy un convencido que la policía se siente mucho más respaldada en la ley de urgente consideración. Y acá lo que no va a pasar, lo que hablamos anteriormente, que nunca el Ministerio de Interior va a dejar al deporte o al fútbol sin el respaldo que me dejaron cuando yo fui presidente. Y eso le pudo dar la seguridad bien clara. Y hoy viví Carrebro. Eso precipitó su salida, está claro. La discusión tiene que ver si... A las 24 horas volvió la policía. Si no estamos, en algunos puntos, exagerando, ¿cuáles son los efectos de la LUC en situaciones? Yo creo que es verdad y que de alguna manera hoy todo, si la LUC sirve o la LUC no sirve. Yo lo que lo digo y lo vuelvo a repetir, que la ley de urgente consideración le da un respaldo y una garantía para que la policía haga este tipo de actuaciones que antes no lo tenía. Hablando de la LUC, y tenemos que cerrar, pero hubo un tuit suyo bastante polémico, que después terminó borrando. Decía la LUC, la Celeste no deroga con una camiseta celeste que generó mucha repercusión, porque la Celeste se asocia a la selección uruguaya. A todos, como decía usted, no hay cantos, no hay diferencias. ¿Se arrepiente de esa población? A ver, soy sincero en lo que digo, es que quise poner sí la papeleta Celeste, porque defiendo la LUC, está claro, y por eso cuando me di cuenta que había, aparte si ustedes ven esa camiseta, era una foto hasta mal tomada, que cuando me di cuenta que la había puesto la había sacado. Y después cayeron las críticas que tenían que caer. Por eso lo saqué. Yo soy un convencido que la Celeste nos une a todos y por lo tanto hay que defenderla y hay que acompañarla. También voy a contar algo que a lo mejor no llegó. La Secretaría Nacional de Deporte respalda por primera vez, porque nunca había respaldado, un tour femenino que se corre con la camiseta rosada que la Secretaría Nacional de Deporte esponsoreó y pagó. Y cuando nos llega la foto de esa malla rosada, no estaba el logo de la Secretaría Nacional de Deporte y sí había logos del PIT-CNT o del FENAPE. Dije, pero a ver, si nosotros esponsoreamos, no tenemos el logo nuestro y aparecen logos que no tienen nada que ver y no habían respaldado. Entonces llega un momento que es muy complicado. ¿Pero no se está haciendo un uso político del deporte directamente por parte suya o con ese tuit? O en general, volviendo a lo que le preguntaba Nicolás, cuando se habla constantemente de la influencia de la LUC en determinados aspectos que tienen que ver ahora, en este caso particular que estamos hablando con usted, con cuestiones vinculadas al deporte, y usted además vincula el celeste, y fue motivo de debate en el inicio, cuando la Corte Electoral determinó los colores de las papeletas, de que la celeste somos todos y la celeste no deroga. También, o sea, en Uruguay se cegaron a 800.000 firmas para ir a un referéndum y son uruguayos los que firmaron. Los rosados son tan uruguayos como los que votan. Por eso es como esa ilusión es lo que se criticó. Pero ese tema de la malla rosada, jamás la Secretaría prohibió una malla rosada, el giro de Italia con la malla rosada. Lo que pasa es que después se politizó y las críticas vinieron porque nosotros suspendimos la malla rosada. No la suspendimos, de ninguna manera, jamás voy a hacer eso. Entonces digo, a ver, los 800.000 uruguayos que también usan la celeste y sincha por Uruguay, me parece perfecto, estamos en democracia. No es contra eso. Uruguay, a ver, el voto no quedó con la celeste y el voto sí quedó con la rosada. Ojo que con el voto celeste se han perdido muchísimas elecciones, eso no significa que se van a ganar. Para mí, sinceramente, por supuesto que voy a defender la luz porque integro parte del gobierno, yo puedo hacer política, pero sé el cargo en la cual tengo y de alguna manera lo que representa la celeste para el mundo. Muy bien, muy bueno. Sebastián Bausá, Secretario Nacional de Deportes. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias.